María 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 De Buenos Aires soy yo Yo soy María De Buenos Aires Cienes de barrio la gente Que pregunta quién soy Todo mundo muy bien lo sabrá La hembra que me envidiara Y cada macho a mi pie Como un ratón en mi trampa de caer Yo soy María De Buenos Aires Soy la más bruja cantando Y amable también Si el mando no me provoca Te hará ta ta Me muerdo fuerte en la boca Te hará ta ta Donde dos pasos El flor que yo tengo en mi piel Siempre me digo Linda de mi María Cuando mi interior me viene Rejando el amor Y cantando que nadie jamás cantó Y sueño, sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana es hoy Correr, ayer, ayer, ayer Laia, ayer, ayer Laia, ayer Laia, ayer, ayer Laia, ayer, ayer, ayer Música Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María Tango, María de la Raval, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires, soy yo. Música Música Música